¿Qué es la historia castellana? De forma que lo entienda cualquier ciudadano, como decía Indro Montanelli, que es un poco el autor en el que nos inspiramos, su historia de Roma y su historia de los griegos, un periodista es aquel capaz de contar una historia y que la entienda un lechero de Milwaukee. Era de Ojayo, pero vamos, es igual. El lechero está bien, ¿no? El lechero era lo mismo. Historios de la Universidad de Burgos, de la Universidad de Valladolid, que ya han demostrado que los jueces de Castilla no existieron, casi seguro que no existieron, que Fernando González no fue lo que nos ha contado la historia clásica, que el Cid tampoco fue exactamente eso, que el año de la independencia o los años de la independencia no son los que dice la historia. Pero no, sí, realmente es cuestionarse todos los mitos fundacionales de Castilla, pero no lo hacemos nosotros. Lo que hacemos nosotros es recoger lo que han dicho historiadores recientes y lo han documentado muy bien todo eso. Hay una tesis en el libro que es, que tampoco es nuestra, que es una tesis que defienden ya en la academia bastantes historiadores, que es que Castilla en el siglo XIII, cuando ya es la primera potencia hegemónica de la península, cuando ya ha derrotado prácticamente al Islam, solo que era el Reino de Granada, ya han conquistado Sevilla, Córdoba, Bajaén. En ese momento, como todos los vencedores, reescriben su historia y cuentan un pasado mitológico acorde con su presente de gran potencia española y entre las primeras potencias europeas. Pone su pasado a la altura de su presente. Lo más llamativo es hasta qué punto decisiones arbitrarias, en su momento que parecen irrelevantes, bodas, muertes, evidencias mal redactadas, acaban provocando consecuencias tremendas en el mapa. Por ejemplo, la propia frontera entre Castilla y León es una arbitrariedad que se mueve para un lado o para otro de la frontera en función de los siglos. Sagún en unas épocas era León, en otras épocas era Castilla. O el propio nacimiento de Portugal. Sí, Portugal nace por una herencia de Alfonso VI, que deja a una hija ilegítima que tenía con una amante que era una noble leonesa, le deja el condado portugalense. Y el hijo de esa hija ilegítima, el nieto de Alfonso VI, acaba siendo el primer rey de Portugal. Probablemente en una herencia distinta no habría nacido Portugal o habría nacido una Cataluña independiente y existiría hoy una España que sería con Portugal pero sin Cataluña. Todo el mapa peninsular podría haber sido como es o podría haber sido de mil maneras distintas. Y esas decisiones que en su momento parecen irrelevantes acaban modelando completamente el futuro y luego creando verdaderas realidades culturales y nacionales que hoy sí evidentemente existen. La más exagerada creo que sí, sobre todo la más popular, porque es verdad que de todos los personajes que contamos de los padres fundadores de Castilla, el Cite es el más interesante y el más poliédrico. Tiene tantas vertientes interesantes que dan mucho de sí. El Cite histórico, del cual sabemos bastante pero probablemente no todo, tiene pinta de ser un personaje muchísimo más interesante que el de Charlton Heston o que el del poema es mucho más interesante que el literario o el cinematográfico que se construye después. No existió por ejemplo la Jura Santa Gadea que es un momento casi sespiriano en el cual un señor le pide a su rey, un caballero le pide a su rey jurando por su honor a cambio de no morir en la peor condición posible, en la peor situación posible y en manos de la peor gente posible se tiene que complicar con la muerte de su hermano, de Sancho II. Es un momento casi propio, un gran momento dramático que jamás existió porque ese Cite permaneció en la corte de Alfonso VI durante nueve años después de que cayese Sancho II, después de la muerte de Sancho II a las cortes de Zamora. Incluso el rey Alfonso le casa con Jimena que es una prima segunda suya y es una importante noble leonesa familia, el rey. Es decir que el Cid no pasó a ser un desterrado después de haber sido por ser leal a su antiguo rey sino que participó en el nuevo reinado y si fue desterrado después fue por un tema mucho más... Prosaico. Prosaico. Acabó su mesnada y sus ejércitos acabaron saqueando una zona de Toledo que era vasalla del rey de León, de Alfonso VI y el rey de León acabó castigándole, desterrándole por ello. Pero no tiene nada que ver ni con Santa Gadea ni con esa jura ni con... Que es un gran invento en el mejor de los sentidos, ¿no? El romance de la jura de Santa Gadea, villanos te maten Alfonso, villanos que no hacía algo, es todo mentira. Pero no lo decimos nosotros, lo dicen los historiadores. Pasaron nueve años, es imposible. Ha habido un interés sobre todo durante el franquismo para contar esa historia y no la historia verdadera porque en parte la verdadera identidad castellana es mucho más interesante pero muy contra la historia con lo que intentaba defender el franquismo porque esa identidad castellana no estaba en el espadón del Cid o en la lucha contra el Islam ni en los moros contra cristianos sino que estaba en esa pequeña libertad, en ese islote de hombres libres rodeados de un mar feudal. Que dice Sánchez Albornoz. Que dice Sánchez Albornoz y que no interesaba en la historia oficial del imperio y del franquismo porque lo que contaba era que con la libertad de las ciudades se habían conseguido el predominio político y eso no interesaba a nadie en aquella época. Por eso nos han contado una historia tan manipulada. Gracias. 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 Gracias.